Mira mami si te cojo porque ya no verás Mira ponte a lavar yo quiero mi ropa limpia Mi pantalón, restégalo, restégalo, restégalo Tenme la papa, si te la ve, luego ponte a juega Mira, yo no como cuento Si te cojo coqueteándole a otro ya verás que trompa te voy a pegar Si te cojo guiñándole a otro con piñazo en un ojo te voy a dar Si te cojo coqueteándole a otro ya verás que trompa te voy a pegar Si te cojo guiñándole a otro con piñazo en un ojo te voy a dar Yo me paso sudando por ti pa' que tu coquetes por ahí Si yo llego y no te encuentro aquí Pau, 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 te voy a dar Mira negra y ponte a fregar Coge el trapo y ponte a limpiar Si yo llego y mi papa no está Pau, 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 te voy a dar Hoy no digas que soy malo Oye, quizás bien te llevo chévere Pero si no te ponía el día Con todito y lo buena que está Ya verás que trompa te voy a pegar Si yo llego y mi papa no está Piñazo en un ojo te voy a dar Tú ves que yo me paso sudando pa' ti Ya verás que trompa te voy a pegar Para que tú coquetes por ahí Un piñazo en un ojo te voy a dar Palo, palo, pulpo y bofetá Después no digas Ya verás que trompa te voy a pegar Después no digas que ese negrito es malo Un piñazo en un ojo te voy a dar Con todito y lo rica que está Ya verás que trompa te voy a pegar Coge el trapo y ponte a limpiar Piñazo en un ojo te voy a dar Rucutuprucutuprucutuprucuta Ya verás que trompa te voy a pegar Con todito y lo rica que está Mi negrito en un ojo te voy a dar Esa negra sí que es un lío La verdad que trompa te voy a pegar Rucutuprucutuprucutuprucuta Un piñazo en un ojo te voy a dar Y tú de mí no te vas a reír Ya verás que trompa te voy a pegar Yo no te lo voy a permitir Un piñazo en un ojo te voy a dar Azucalola Vamos Un piñazo en un ojo te voy a dar